¡Suscríbete al canal! Son más de 27 mil personas desaparecidas. Por fin las extraficiales son más de 40 mil los desaparecidos. A cualquiera nos pueden desaparecer porque no tenemos garantías, no existen leyes en México que nos protegen. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos los invitamos a que el 30 de agosto en todos lados se manifiesten en los desaparecidos. Los invitamos a que se manifiesten por los presos políticos. Los invitamos a que no nos quedemos callados. A que en todos lados hagamos denuncia. Si no denunciamos nadie se entera de lo que está pasando. Es necesario que todos protestemos. Bueno pues si este día salimos un grupo de corredores, de artistas, de performanceros, pues de población de acá de la ciudad monstruo a continuar exigiendo lo que es el castigo a los culpables de la desaparición forzada. El color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vendeolidos políticamente vivos. ¡No has muerto! ¡No has muerto! ¡No has muerto camarada! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será vengada! ¡Y quién no vengará! ¡El pueblo organizado! ¡Y cómo! ¡Luchando! Y aquí estamos denunciando la desaparición forzada como una práctica del Estado. Una práctica de represión que desde hace más de 30 años se sigue practicando en México. ¡Desaparecidos, presentación! 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 ¡Desaparecidos intervenir este maratón y salimos portando estas cosignas es importante saber que hoy se cumple un año más de lo que es la desaparición portada de un compañero campesino de los años 70 su nombre es Rosendo Radilla Pacheco y pues bueno a la de él se suman las de cientos en el estado de Guerrero en lo que fue el terrorismo de estado practicado en los años 70, 80 y hasta los 90 y pues bueno también sabemos que esta práctica, esta política no se limita a esos años, sabemos que actualmente durante lo que ha sido el sexenio calderonista, poxista y ahora con Peña Nieto pues bueno las cosas no se detienen actualmente según cifras de organizaciones de derechos humanos pues van alrededor de 30 mil 30 mil desapariciones entonces bueno nosotros como parte del pueblo lo que hicimos fue intervenir en esta carrera gritar consignas hacer presencia en un maratón y pues bueno también un poco resaltar la idea de que pues la bandita que nos late correr un poco hacer como todas estas expresiones estas intervenciones pues bueno que no tratar como de intervenir en estos espacios así como que también llegarle al corredor llegarle a la gente que sale a las calles llegarle a las cámaras y pues bueno esa es la intención de este día que salen y que salen y que salen y que salen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cientos de acciones que se pueden llevar a cabo en el país por muchas organizaciones, por la población organizada, por la población que decide, pues bueno, organizarse más allá de los partidos políticos. ¡Suscríbete al canal! Hasta algunos corredores que también en algún momento se sumaron, había un don que me gustó mucho su participación porque él nos vio, se sumó y él sabía lo que veníamos haciendo y lo entendió. Y de hecho, pues participó con nosotros un rato. Y también lo otro, hubo gente dentro de los mismos corredores que con una actitud como más reaccionaria, pues nos hicieron rechiflas, que cállense, que pues pónganse a estudiar. Ya sabes, como todas estas cuestiones que son como más una expresión como de lo mediático, siento, ¿no? O de una falta de información, una falta de conciencia social. Son más de 500 ciudadanos, más de 500 personas, hombres y mujeres, niños, ancianos que se llevaron. Son personas comunes y corrientes como nosotros, muchos de ellos estudiantes, muchos de ellos trabajadores, muchos de ellos campesinos, que se toparon con esos grupos paramilitares en algún momento al ir al trabajo, al ir a la escuela, al ir a su recreación, al ir a visitar a la novia, y sin embargo así fue como se los llevaron. Hacemos un atento llamado a todas las personas que están aquí, a que impulsen la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. Repito, por cifras oficiales hay más de 27 mil personas desaparecidas, por cifras extraoficiales son más de 40 mil los desaparecidos. A cualquiera nos pueden desaparecer porque no tenemos garantías, no existen leyes en México que nos protegen. La asociación de familiares de detenidos desaparecidos, los invitamos a que el 30 de agosto en todos lados se manifiesten por los desaparecidos. Los invitamos a que se manifiesten por los presos políticos, los invitamos a que no nos quedemos callados, a que en todos lados hagamos denuncia. A ellos no les hace escuchar eso, quieren como que seguir creyendo que viven en un país justo y democrático, lo cual pues es totalmente mentira, falsa, una falacia. A ellos no les hace escuchar eso, quieren como que seguir creyendo que viven en un país justo y democrático, lo cual pues es totalmente mentira, falsa, 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 falsa. A ellos no les hace escuchar eso, quieren como que seguir creyendo que viven en un país justo y democrático, lo cual pues es totalmente mentira, falsa, 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 falsa.